Está claro que hemos visto un punto de inflexión en los mercados últimamente gracias a las noticias sobre la vacuna pero es verdad que vamos a seguir teniendo mucha volatilidad todavía sigue habiendo mucha incertidumbre y no olvidemos que la situación económica en general bueno pues no va a ser sencilla como vemos también los mercados actualmente vacunados estos sí por los bancos centrales así que seguirán siendo los tipos bajos también eso yo creo que si está claro para 2021 pero con algo de volatilidad lo que hemos lo que hemos comentado pero al menos una vuelta a la normalidad y eso ya es mucho la situación actual de los mercados está atravesando una fase de transición donde vamos de una economía muy centrada en las restricciones de movilidad y de actividad hacia una cierta normalización y por lo tanto veremos un año 2021 como un año de transición donde todas las divergencias de los mercados del año pasado desde 2020 revertirán o irán convergiendo de manera un poco discontinua durante el año 2021 2020 ha sido un año en el que las cosas se han polarizado muchísimo es decir hemos tenido una serie de compañías de activos incluso países que lo han hecho relativamente bien para para la situación económica y de la pandemia que tenemos detrás y ha habido una serie de activos países y sectores que lo han hecho extremadamente mal precisamente por todo esto no parece que ahora estamos en un punto en el que las cosas pueden empezar a cambiar con el catalizador de la vacuna como primera razón de todo esto y eso sí que puede favorecer una cierta normalización un cierto reajuste de ese desequilibrio que se ha generado en 2020 no va a ser un proceso fácil va a ser un proceso con altibajos va a ser un proceso con volatilidad con incertidumbre pero sí que pensamos que a lo largo del próximo año ese ajuste se puede dar vamos a un escenario más positivo del que hemos estado durante todo el año 2020 con la pandemia yo creo que por una parte de las incertidumbres que estaban encima de la mesa se van arreglando otras tienen visos de poder llegar a buen puerto y en este entorno seguimos viendo tipos muy bajos otra vez más bajos de los que veíamos hace 12 meses y unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas en prácticamente todo lo peor de la crisis se queda atrás para los para los mercados se han despejado grandes de los logrados en gran medida muchos de los riesgos en los que mercados se enfrentaban pero ni mucho menos podemos dar esto por concluido y mucho menos podemos pensar que el ciclo alcista al que nos enfrentamos va a ser un ciclo fácil habrá volatilidad vamos a tener noticias que vuelvan a generar dudas y el crecimiento futuro será menor por lo tanto enfrentándonos desde un punto de vista en el que los mercados diríamos que están razonablemente caros aunque no excesivamente caros pues será interesante todavía buscar compañías que puedan soportar cierta contracción de múltiplos